Esto es Quedate Quieto. Ya no sabe qué pensar, una y otra vez volvió a recorrer todos sus pensamientos, todos sus movimientos, hasta que por fin cayó que no quedaba nada por hacer. Mejor quédate quieto, mejor quédate quieto ahora. La angustiaba no entender, no poder salir corriendo, intento alejarse y volver a estar sin miedo. Todo como un huracán sucedía, daba vueltas, solo nos queda esperar. Mejor quédate quieto, mejor quédate quieto ahora. Mejor quédate quieto. Mejor quédate. Ya tuvimos la herida de querernos y está lejos. Marcos suele continuar, besar cerca y no entenderlo. Siempre volver a iniciar, ya verás que dio otro modo. Con mayor intensidad y esta vez serás por todo. Mejor quédate quieto. Mejor quédate quieto ahora. Mejor quédate quieto. Mejor quédate quieto. Mejor quédate quieto. estar mintiendo si no se respeta no es un juego mejor salir corriendo salir a buscar lo que no hay dentro es mejor que estar mintiendo si no se respeta no es un juego mejor andate